¡Hey! ¿Qué onda vatos? ¡Bienvenidos! Pues bueno, el día de hoy me encuentro aquí una vez más porque les quiero dar 7 consejos para marihuanos Pues bueno, el primer consejo que te voy a dar, vato No botes las bachas No sé si te ha pasado, no sé si les ha pasado que están ya sin hierba y no las botes porque te pueden servir bastante en el futuro Un porno de las puras bachas Aunque no lo creas, sí puedes llegar a hacerte un porno de las puras bachas Es imposible, güey Entonces, no las boten porque les puede ayudar bastante en el futuro Lleva solo lo que te vas a fumar, vato Aparte de que es difícil transportarla y todo eso Es más complicado porque así cualquier policía que te pare Pues sí te puede, no sé, o sea, te puede decir algo más peor Porque si solamente te encuentran con esto, pues solamente es para ti Pero si te encuentran más, pues corres más riesgo, pues Algo así, no sé, yo me entendí Les gusta llevar así bastante, bastante, pero bastante O sea, ni siquiera se lo van a fumar Y pues, aún así lo llevan Y te arriesgas, vato O sea, no lo hagas porque te arriesgas Porque si te llega a parar la patrulla o algo así Es más probable que te lleven a los separos O al penalito O todo, o sea, no sé cómo lo conozcas Pero acá se llama penalito o algo así No, no, ni yo sé Yo te recomendaría que si vas a salir a fumar Solo te lleves el porro O la pipa rellenada O sea, lo que te vayas a fumar, pues Pero que no te lleves demasiado Porque aparte de que te, no sé Incluso la puedes perder No sé, ese es el consejo que yo puedo decir A ver A ver Número 3 Guarda tu zigzag en la funda de tu celular Este es un consejo de los más útiles Que te voy a poder dar, güey Porque yo lo he usado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces Y siempre me ha sacado de apuntos Todas las personas tenemos celular Y la mayoría lo tiene con funda Bueno Si tú tienes un celular con funda Si tú tienes un celular con funda Eso te va a ayudar bastante Porque de hecho Nosotros Podemos aquí guardar cosas Se la quitas En este tramo En este pequeño compartimento, pues De la funda y el celular Ahí puedes guardar bastantes canalas Bastantes zigzag Papeles para fumar Es muy útil, güey Y yo de hecho Hagan de cuenta Siempre que compren una caja Siempre que compro yo Una caja nueva De papeles De zigzag Todo eso De papeles nuevos Guardo por lo menos unos tres Aquí adentro Entonces así Cuando ya se me acaba la caja Yo ya ni me acuerdo De los que guardé aquí Entonces cuando necesito Y voy a buscar Es muy buena onda De que siempre tengas aquí Unos cuantos guardados Para cualquier ocasión Nunca sabes cuándo Los vas a utilizar, güey Pero neta Es algo que sí les recomiendo bastante Porque me ha ayudado Muchísimas, muchísimas, muchísimas veces Usar lentes Gorra O gafas A ver este pinche borro Se está apagando Y apagando, hermano Ahí está Todos sabemos que cuando fumas hierba Pues obviamente se te ponen los ojos rojos, ¿no? Pero esto a muchas personas les causa conflicto Aparte que te baja un poco el efecto Pues Te puede ayudar a normalizarte O sea, este consejo va más para los que Para los que no están muy acostumbrados a fumar Puedes usarla cuando necesites ir a una reunión familiar Y no te puedan ver así, obviamente Puedes usarla en una reunión familiar Las gotas Para ir a la escuela De hecho, yo las ocupo para ir a la escuela Es el único lugar en el que ocupo gotas Porque ahí sí necesito estar concentrado Y pues no puedo estarme viendo así, obviamente Es una escuela Después de todo es una escuela Y pues sí Usar lentes también te puede ayudar Cuando vas en la calle Si no quieres que te pare la placa O cosas así Te pueden ayudar bastante los lentes O las gotas Como ya les digo Las gotas Es como que más para Para situaciones de estar Hablando directamente con otras personas Buen quinto semestre de ingeniería Para los que no lo sepan Pues ya saben Soy estudiante De ingeniería Mecatrónica, güey Que no es cualquier ingeniería Mecatrónica Entonces yo los ocupo cuando voy a la escuela Porque pues sí me ayudan bastante No puedes estar así en frente de los maestros Obviamente sería una falta de respeto Estar así adentro de la escuela Entonces yo sí los ocupo para ir a la escuela Algunas otras personas lo utilizan para ir al trabajo O para cuando van a una reunión familiar O cosas así de ese estilo Si vas a hacer una actividad de esas Pues sí te recomiendo bastante Que uses gotas O te lleves tus lentecitos En la mochila Número 5 Esto yo creo que ya la mayoría de personas lo sabe Pero para los que no lo sepan Fumar en pipas En hitters En matabachas Pero fumar en pipas Y en cosas así Te va a ahorrar muchísima hierba Muchísima, muchísima hierba, güey Hagan de cuenta de que con la mitad de un porro Ya van a estar Como si se hubieran fumado Como si se lo hubieran fumado entero Yo no lo sabía Obviamente siempre va a ser más rico fumar En En Obviamente yo siempre voy a recomendar los porros Número 6 Hoy tuve que escribir las cosas, güey Porque si eran bastantes Y si me van a olvidar La caja mágica de los cerillos Este fue un tip que me dio un amigo Hace ya bastantes años Y la verdad Si me ha ayudado bastante Me ha ayudado unas 2 o 3 veces Miren Se trata de esto Cuando salgas a fumar Si no llevas contigo una mochila Pues si va a estar un poquito más difícil La caja mágica de los cerillos La caja mágica de los cerillos Es básicamente llevarte una caja de cerillos siempre contigo Por eso les digo que cuando ocupen una mochila siempre dejen una caja de cerillos ¿Por qué? Porque una caja de cerillos Porque cuando salgas a fumar y se te olvida el encendedor Que yo estoy seguro de que te ha pasado más de una vez Pues para eso es Para que cuando no tengas encendedor O con que prender tu porro O cosas así Pues tengas la caja de cerillos ya segura La caja de cerillos Pues Es un consejo no tan útil Porque muchas personas Yo sé que salen a fumar sin mochilas O sea Yo a veces igual salgo a fumar sin mochila O sea salgo así Nada más así Me llevo lo que voy a fumar y ya Entonces no es tan útil este consejo Porque O sea Es útil para las personas que ocupan mochila Para los que no la ocupan Si es un poquito más difícil Esto ya se acabó Fuck Número 7 Bañar el porro Hace que dure más Esto la verdad Yo siento La verdad Así contándoles de los años de experiencia que tengo Pues No Yo no siento que dure O sea Si si puede durar un poquito más Pero tienes que estarlo bañando Y bañando Y bañando ¿Qué es lo que va a pasar al hacer esto? Pues que Se va Van a pasar dos cosas Se va a quemar derecho O sea Va a estar quemándose derecho O sea no va a estar así Todo chueco O sea no va a estar así Pues se va a quemar parejo De hecho este no lo bañé Y se va a quemar Si se dan cuenta Entonces eso es bañar el porro Aquí es donde les voy a decir No sé si dure más la verdad Pero Este Yo siento que sí O sea porque Puede que sí te dure un poquito más O sea no es que te va a durar el doble O el triple O cosas así Puede que te dure Poquitito más Y hasta eso Dependiendo como fumes Porque también eso tiene que ver Y básicamente Eso serían siete consejos Para marihuanos Claro que sí Vatos Aprovecho este momento Para agradecer A todas las personas nuevas Que están llegando al canal Ya somos más de dos mil Suscriptores Vatos En Facebook Ya tenemos Cuarenta y tres mil Seguidores Vatos No me jodas Muchísimas 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 gracias A todos Muchísimas gracias Por su apoyo Como les digo Un saludote Para todas las personas nuevas Que están llegando Y Pues nada Espero que les guste El contenido Que voy a estar subiendo Y Pues Den su like Si es que han visto este video Si es que Has utilizado uno de estos tips O si quieres utilizarlo Igual hay Pues nada Yo creo que nos estaremos viendo En el siguiente video Que subiré Bye Gracias por ver el video.